Bien, ya estamos transmitiendo con don Carlos Rosales, una persona que admiro, respeto, un profesor para mí, yo soy alumno, así que estoy feliz de tenerte acá. Bienvenido, Carlos. Bueno, yo creo que eso es una exageración del tamaño de una catedral, o sea, Jorge es una persona que también yo admiro muchísimo, su podcast es algo donde yo he aprendido una gran cantidad de cosas, así que no le crean de que yo soy el profesor y que el alumno, eso es mentira, eso es mentira. O sea, definitivamente aquí ambos estamos obsesionados con aportar valor, con el aprendizaje, y eso es lo sabroso. Y la verdad que muy contento estar nuevamente contigo, Jorge, en esta comunidad, que tanto respeto. Y bueno, mira, me subes la barra bastante. No, gracias, excelente que hayas venido. Vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de cosas que estoy aprendiendo. Yo antes de partir el programa me estaba confesando aquí como si fuera un cura o un sacerdote, diciéndole, he pecado porque yo cuando vi tu libro, y dije, el libro, personas compran líderes, ¿cómo vender más? Usando los cuatro secretos del liderazgo ecléctico. Dije, ¿pero de qué está hablando Carlos? Si el liderazgo es para liderar y no es para vender. Y ahí me contaba recién que la mente, como cuando sale con esos relatos, esos relatos absurdos de descartar las cosas a priori, o descartar o de cerrarse, dije, no, 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 para, 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 a ver, ¿qué estás diciendo mente perversa? Si Carlos está hablando de liderazgo y venta, hay algo que tú te estás perdiendo, así que guarda silencio, no me interesa tu opinión, mente, y voy a abrirme la posibilidad. Y así que compré el libro, aquí lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando, estoy en la primera parte. Así que de eso quiero hablar contigo, porque ya me atrapó con esa pregunta, por ejemplo, ¿quién fue primero, el vendedor o el líder? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Y lo interesante de esto es que abre, honestamente, no te estoy haciendo la pata, como dicen acá, no te estoy subando el lomo, abre una dimensión, una aproximación al desafío de la venta que yo ni siquiera había considerado que existía, que era vincularlo con el liderazgo. Así que te agradezco por meterte en ese tema, que no lo había visto, y he visto hartas cosas, y uno va leyendo, escuchando a gente, pero esto no lo conocía. Entonces quería preguntarte a ti, ¿qué tiene que ver el liderazgo con la venta? Porque aparentemente, ¿cierto? El quien nos está escuchando podría tener lo mismo que me pasó a mí, diciendo, pero esto no conecta. Y la verdad que lo que tú me acabas de decir viene a reforzar, Jorge, algo que he estado también como obsesionado, ¿no? Como que ahora me estoy auto-observando todo el tiempo, y cuando yo noto que algo no me gusta, o que algo me suena como que no tiene importancia, yo digo, oye, déjame, eso es como una alerta, ¿no? De, oye, pero ¿por qué no le metemos la mano y tratamos de verlo? Mira, tal como hablábamos hace, yo creo que ya, no sé, varios meses, yo no sé si años, en el último podcast donde estuvimos hablando de personas, compran personas. Jorge, yo ahorita, mira, después de siete años de haber publicado a personas, compran personas, de haber vendido más de 75 mil ejemplares, de la gran cantidad de cartas, correos, comentarios que he recibido de lectores, de la cantidad de cursos, talleres, live que te puedes imaginar, webinars. Ahora, más que nunca, estoy convencido de que personas compran personas, de que si no somos capaces de hacer... Al final, definitivamente. Sí, de hacer de nosotros un mejor producto, oye, así yo venda oro en polvo me va a ser muy difícil, o sea, yo tengo que buscar la forma de primero venderme a mí. Pero entonces, yo me recordé de un libro maravilloso, que a mí me encanta el autor, este, George Orwell, que escribe en 1984, y luego, o antes, escribe La Granja de Animales. Con todo lo que está pasando. Además, no, pura coincidencia, pura coincidencia, ¿ok? Yo no me meto en ese tema, ¿no? El pecado fue mío. Pero qué bueno, qué bueno que tú lo mencionas. En La Granja de Animales, hay una parte que dice que todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, eso también, coincidencia. O coincidencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Jorge, yo dije, ok, es cierto, todos los vendedores somos iguales, pero ¿sabes qué? Hay unos más iguales que otros. ¿Qué hace falta para...? Yo dije, ¿qué hace falta para que un vendedor pueda ser más apetecible? Y además, también coincide con otro libro maravilloso que yo sé que tú has comentado, que se llama Challenger Sales, que es el tema de la venta desafiante. En donde el libro, y yo estoy totalmente de acuerdo, oye, te habla de que ese modelo de ventas netamente relacional no es suficiente, que hay que evolucionar a uno mucho más desafiante o asertivo. Y yo dije, wow, aquí hay algo. Y yo dije, de las condiciones que necesita una persona, ¿qué necesita? ¿Qué necesita este profesional de las ventas para efectivamente desafiar más, venderse más? Y yo dije, oye, por ahí, por otra casualidad esta, me reencuentro con un amigo que está también en Chile, que tú conoces, Amancio Ojeda, quien ha trabajado muchísimo el tema de liderazgo. Y yo dije, oye, aquí hay un tema interesante. Porque Amancio me estaba hablando de esto de liderazgo ecléctico. Y yo dije, pero, ¿qué es esto de ecléctico? ¿Qué palabra tan fea? Alerta, alerta. Quizás hay algo aquí. ¿Qué palabra tan fea? Una esdrúmula ecléctica. Suena, no sé, y tal, y me puse a ver. Pero entonces, cuando Amancio me dice a mí, me pregunta, oye, Carlos, está bien, defíneme tu estilo de liderazgo. Pregunta sencillo. Tú eres el líder, tú has trabajado, pero defíneme. Pero una pregunta difícil, no es fácil. Y, amigo mío, como decimos en mi pueblo, ahí patiné. O sea, empecé a barbucear una cantidad de cosas. Y yo dije, aquí hay algo. Y esa fue la génesis. Entonces, yo dije, por aquí puede haber un aporte muy interesante para nuestra comunidad de vendedores, para que podamos, entonces, ir a ese otro nivel. Excelente, súper interesante, porque la innovación nace de las restricciones, de los problemas. Entonces, lo que estás haciendo tú es innovar encontrando un nudo, una restricción, un problema no resuelto. Y era la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace, finalmente, que un vendedor sea más atractivo, más apetecible, como tú dijiste? Pero esa pregunta nace de una restricción. Hay un problema. No todos los vendedores son iguales. No todos consiguen más mejor resultado. Y lo que yo escucho cuando te escucho a ti es que hay una búsqueda filosófica, y no por hablar de filosofía por entretención intelectual, sino que me refiero por ir a las causas, a los orígenes. La filosofía es la ciencia que estudia el origen y las causas de las cosas. No es la definición exacta, pero es una de las definiciones. Entonces, es interesante porque cuando te escucho, lo que yo, en realidad, escucho es que hay una búsqueda filosófica que va al origen del problema. A descartar todo lo secundario, todo lo accesorio, técnicas más, técnicas menos, accidentes o casuística más, casuística menos, menos va al origen. ¿Qué es lo que realmente cambia todo? Y así es como lo entiendo. ¿Estoy entendiendo bien? Totalmente, amigo. Y me encanta esa visión que tú le das filosófica. Me le das dando una dimensión mucho más elevada. Pero si te soy sincero, esto lo que me mueve es ser coherente con una promesa que hemos trabajado, y yo sé que tú lo has hecho de una manera magnífica también, de dignificar la profesión. O sea, de entender que las ventas no es solamente una persona que pueda hablar bien, que sea simpático, no, no, que es una profesión. Entonces, de igual forma que un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un médico, se esfuerza a buscar cosas nuevas, a encontrar aportes distintos, yo, y por eso respeto tanto lo que tú estás haciendo, porque efectivamente, al traer tanta gente que habla de felicidad, o de liderazgo, habla de ontología, de filosofía, lo que estamos haciendo es siendo coherentes con eso y decir, bueno, efectivamente, si las ventas es una profesión que necesita reinventarse, encontrar nuevas filosofías, nuevas estructuras, pues vamos a buscarlas. Y yo creo que desde, oye, yo lo vi desde el liderazgo, pero incluso, como tú lo dices, desde la filosofía, ahí estamos encontrando algo de valor, aportar valor, porque un fenómeno, lo que sí se ha visto y que se ha probado, es que, oye, lo que es el mundo, o lo que es la teoría, o las metodologías de compra, como metodología, han evolucionado muchísimo, las empresas han invertido muchísimo, y se ha estudiado muchísimo al tema, no ha pasado lo mismo con el tema de las ventas. Entonces, las ventas necesitan una reformulación, un estudiarse de una forma distinta, de entender, mira, para mí es un gesto de pasar de relacionar a desafiante, fue una cosa muy dura, o muy explosiva, porque yo me di cuenta, claro, el modelo relacional es el más sencillo, oye, invitar a Jorge a una fiesta, recordarme su cumpleaños, hacerle regalos, o sea, eso es relativamente sencillo, ah, el desafiar a una persona como Jorge, enseñarle a verte a ti como un cliente, qué cosas, o sea, si yo te tengo como un cliente, imagínate el desafío que yo tendría como vendedor, qué tengo, qué cosas le puedo aportar a Jorge distinto, a una persona que ha leído, que ha entrevistado, o sea, me la pone muy difícil, porque lo fácil es, oye Jorge, qué bueno, qué chévere, como tú dices, sobatos, lomo, decirte tal cosa, no, 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 ahora, yo tengo que buscar cosas, que Jorge diga, espérate un momento, qué tiene que ver el liderazgo con la venta, esto me suena a Hugo y tal, bueno, perfecto, ya, oye, a una persona como Jorge, que ahora es los clientes que han evolucionado, es decir, oye, pero qué tiene que ver esto, y por lo menos la duda, y ahora, bueno, ahora vamos a hacer doble clic, a ver si la propuesta tiene sentido, y eso se trata, amigo mío. No, y tú lo lograste absolutamente, y concreces con el libro, porque tocas el tema de la venta, desde una óptica, que yo no había visto, digo que no existe en ninguna parte, pero por lo menos no he visto, es difícil que hayan otras personas hablando de esto, porque el mundo de la venta, y ahí, tomé nota, yo estoy tomando nota, de lo que tú estás diciendo, el mundo de la venta, en general, no quiero ser definitivo en lo que digo, pero, pero es un mundo bastante abandonado, ¿en qué sentido? En que, en que, los recursos de innovación, desarrollo, tecnología, están en, hasta donde yo lo veo, puede que me equivoque, pero lo que observo, es que están en el mundo del e-commerce, del marketing digital, de, las mejoras productivas, de la gestión, del management, pero, ventas, me da la impresión, no sé si es así en otros países, que sigue siendo, un lugar medio abandonado, donde las personas tienen que batírselas por sí mismas, y donde no hay, primero, conocimiento estructurado y formal, como es en arquitectura, en medicina, en cualquier disciplina, o ciencia, y donde sigue estando la idea, de que el área de venta, es un lugar donde llega la gente, a valerse por su propio talento, entonces, lo que tú estás proponiendo, es un upgrade, en el área de venta, y yo creo que ese upgrade, es absolutamente necesario, parte de esto, creo que se debe, a la que quiero tu opinión, porque, el mundo académico, es normalmente el mundo, donde se forman los gerentes, normalmente, van a la universidad, a ser un magíster, un MBA, o lo que sea, yo mismo lo hice, me estudié, y soy un magíster, los incentivos del mundo académico, son enseñar, ese es el mundo académico, pero los incentivos del mundo gerencial, son generar resultados, total, son dos incentivos, y dos desafíos, absolutamente diferentes, entonces, a los profesores, no quiero desmerecer a nadie, solamente trato de entender el fenómeno, de por qué se produce esta brecha, o hace falta este upgrade, creo que en parte, viene por el mundo académico, me invitaron a hacer unas clases, pero nadie me pide resultados, me piden que enseñe, el output, a mí me pagan por enseñar, en el mundo gerencial, te pagan por resultados, exactamente, entonces, lo que yo veo que hay, es que el mundo académico, que forma a los gerentes, necesariamente, o no sé si necesariamente, pero hoy día, viene más atrás, que el mundo de la gestión, porque no tiene por qué, responder por resultados, no tiene por qué, a mí me van a pagar, cuando ve a esos cursos, por enseñar, si el tipo entendió, no entendió, si el tipo mejoró, no mejoró, si vendió más o no, fue mejor líder o no, en venta, a nadie le interesa, entonces, los gerentes, que están liderando esas áreas, no tienen cómo formarse, cómo resuelves eso, o qué propones tú, para un gerente, que se da cuenta, que existe esta derecha, y ahí, mira qué interesante, tu pregunta Jorge, porque de ahí, es donde yo empiezo a hacer, o empecé a hacer, la conexión, con este tema de liderazgo, porque qué bueno, porque tú estás hablando, y lo has dicho, de una manera, muy buena, por un lado, tienes, el liderazgo, como fenómeno, se ha estudiado, desde hace muchísimos años, y tienes expositores, y tienes teorías, para tirar al techo, y en todas las escuelas de negocio, obviamente, hay un componente, muy fuerte, de liderazgo, como, como academia, como, como tema a estudiar, como el tema, de, de, de la misma manera, de manera, que hay gente buscando, afortunadamente, la, la cura, o el, o el, o la, la vacuna, con, con el, hacia Corona, oye, exactamente, ha habido gente, con esa misma, ese mismo profesionalismo, ha estado buscando, la solución al tema del liderazgo, por lo clave, que tiene que ver, y te pones a, y por qué, tú lo acabas de decir, porque al líder, se le paga, por resultados, se le paga, por, generar, y desarrollar a su gente, por el clima, que él desarrolla, y por la innovación, porque, esos cuatro aspectos, pegan directamente, con la caja registradora, eso pega directamente, con los KPIs, con el EBITDA, con el ROI, entonces, por eso, tú ves que hay un estudio, tan serio y científico, del tema, y, pero en el tema, de las ventas, aunque efectivamente, pegamos en el ROI, pegamos en el EBITDA, pero es lo que tú dices, bueno, mira, este, perfecto, vamos a ver qué competencias tienes, vamos a darte ciertas habilidades, y vaya y dale, entonces, hay que, hay que, mientras tú ves que el liderazgo, está aquí arriba, desde el punto de vista académico, pero como tú lo dices, apuntado a la productividad, oye, tienes el tema de las ventas abajo, porque incluso, cuando yo hago este libro con Amancio, él, obviamente, en su trinchera de la liderazgo, yo le digo, oye, pero ahora te devuelvo la pelota, Amancio, y no, y no será que ahora los líderes, necesitan aprender a vender, no será que ese gerente general, ese gerente financiero, ese líder político, político, ok, además de desarrollar su liderazgo, no necesitará también, incorporar, herramientas, para saber vender, ideas, productos, soluciones, y ahí entonces, empieza a ver la comunión, entonces, lo que yo, lo que yo dije, oye, al líder, se le, al líder, se le evalúa por esos cuatro aspectos, oye, que son igual que en el tema de ventas, se nos, se nos mide por, la productividad, se nos mide por, la innovación que podemos hacer, por el ambiente que creamos, ese estado con nuestro cliente, ok, y cómo somos capaces, de generar distintas ideas, entonces, sí, le falta muchísimo, vamos a estar claros, le falta muchísimo, desde lo académico, desde lo formal, este, a la parte de las ventas, todavía las ventas se ven como, bueno, mira, a pesar de que por cada gente, por cada profesional de mercadeo, debe haber, debemos haber 50, en la parte de ventas, pero todavía, se ve como una disciplina, que bueno, que mira, la verdad que, no requiere, una profundidad, filosófica, científica, y yo creo que eso, poco a poco ha ido cambiando, por ejemplo, yo ahora, nosotros estamos inmersos, en la capacitación, en un par de laboratorios, farmacéuticos, en donde, oye, el formato es, estamos hablando, de 24 semanas, estamos hablando, con metodologías, muy avanzadas, con todo esto del 70, 20, 10, en cuanto a lo que es el aprendizaje, real, para crear una cultura, y bueno, en eso estamos inversos, personas con plan líderes, lo que busca es, oye, un paso más hacia arriba, obviamente, mi interés, en el libro es, ayudar a las ventas, a escalar el siguiente paso, pero también, mi intención válida es, que el liderazgo, ¿verdad?, de un paso adelante, también, aprendiendo, de las ventas, porque de repente, oye, no sé, sucedía como antes, que un médico, que un abogado, que un ingeniero, estudiara ventas, eso era un contrasentido, eso es, imagínate, ahora no, ahora tú ves cada vez más, formándose a profesionales, porque entienden la necesidad, entonces, qué bueno, que las ventas tienen que aportar, a otras disciplinas, como el liderazgo, oye, cosas para que, puedan ser mucho más efectivos, en sus, en sus metas, en sus, sí, en sus objetivos. Que todos tenemos que aprender a persuadir, finalmente, ¿no?, o comprender para persuadir, quizás, primero, quizás sería una mejor. Claro, es más, vámonos a ir todavía, y me encanta eso, todavía vamos a irnos a algo mucho más elemental, vamos a pensar, que cada uno de los que nos esté escuchando, piense en sus metas, y en sus objetivos, y sus sueños, sean cual seas, yo creo que estoy seguro, bueno, estoy seguro, yo, a mi teoría de decir, que siempre, no importa cuáles sean esos sueños, cuáles sean esas metas, esos sueños y esas metas, dependen de otras personas, dependen de tu capacidad de influir, de persuadir, para que otras personas hagan, o te den lo que tú necesitas, para cubrir tus sueños, y eso, amigo mío, se llama vender, entonces, vamos a la esencia, de lo que es un sueño, yo creo que ahí también, hay un aporte importante, de lo que es el tema de las ventas, como estrategia, y como herramienta. Si eres un empresario, que dirige un equipo de ventas, y quieres que tus ventas crezcan, en medio de esta crisis, esta invitación es para ti, voy a entrenarte personalmente, cada semana, en el nuevo programa de coaching, que acabo de abrir, te voy a ayudar en vivo, a motivar, y potenciar, a tu equipo de ventas, atraer más clientes, vender por internet, y mejorar la estrategia, de crecimiento de tu negocio. Vamos a trabajar juntos, en un programa de coaching, que te dará resultados importantes, antes de 90 días. Si estás interesado, envíame un correo, a jorge.estrategiasdeventa.com, con el título, información. Uno de los pilares, del liderazgo, de lo que tú planteas, del modelo, es el inventario personal, de manera que aprovechemos de revisar, también tengo varias preguntas más, pero lo central, ¿qué es lo que tú dirías, o definirías como central aquí, en el inventario personal? Pero primero, a tu pregunta, Jorge, tiene que ver, con el tema de, ecléctico, ecléctico significa, oye, a tu manera, o sea, de alguna manera, tu liderazgo, lo define, lo que te enseñó tu papá, tu mamá, lo que viste en el colegio, lo que estudiaste en la academia, todo eso, hace, todo eso es una amalgama, y define, el estilo de liderazgo, del señor Jorge, ¿ok? Perfecto, ahí está, ahí estamos, ahí estamos claros. Entonces, para tú lograr eso, y yo creo que en las ventas, también ocurre, el primer punto es, saber, con qué cuento yo, porque obviamente, nos basamos, en la premisa anterior, de que personas, compran personas, es decir, que tú tienes que venderte, primero a ti, entonces, para tú saber, cómo venderte tú, tienes que tener claro, con qué tú dispones, cuáles son tus herramientas, y no solamente, lo que has estudiado, formalmente, sino, tus hobbies, oye, tu tipo de lectura, lo que tú has visto, no sé, tu religión, si profesas algún tipo de religión, con algún tipo de culto, todo eso, determina, el inventario personal, que, obviamente, Amancio lo lleva, al tema del liderazgo, el líder, lidera, con lo que tiene, o sea, no estoy diciendo gran cosa, estoy diciendo las... No, pero es interesante, es que no es obvio, es muy importante, lo que estás diciendo, porque, cuando yo te, te escucho, trato de, bueno, yo creo que es natural, tratar de entender, en función de algunas ideas, que uno va aprendiendo, en el camino, y es que, la primera parte, de la estrategia, o sea, lo que sea, necesita dos puntos, de anclaje, el punto de llegada, y el punto de partida, o sea, tengo que saber, dónde quiero llegar, tengo que saber, dónde estoy, y la estrategia es el camino, pero el dónde estoy, me obliga a pensar, en con qué recursos cuento, porque, si quiero llegar, al norte, a Iquique, no sé, o quiero llegar a Punta Arenas, ya sé dónde quiero llegar, pero no puedo pasar, por alto, dónde estoy, y no puedo pasar, por alto, con qué recursos cuento, entonces, cuando tú explicas esto, yo lo relaciono, o lo interpreto, como una estrategia personal, como una estrategia, en vez de una estrategia de negocio, una estrategia personal, no sé si, si estás de acuerdo, o qué opinas. Claro, porque el tema es, que en este ejercicio, en este primer pilar, que Amancio y yo decimos, en Personas Compra Líderes, que es el inventario personal, tú te das cuenta, y lo acabas de decir, con esa metáfora, me encantó, qué es lo que tú tienes, o sea, yo puedo querer de Carlos Rosales, yo tengo, yo tengo, deseos aspiracionales, pero lo que yo tengo ahorita, es lo que yo tengo ahora, que quizás no se corresponde, a ese aspiracional, que yo necesito, generar de Carlos Rosales, para que lo compren más, entonces, el ejercicio, es interesantísimo, porque tú dices, ok, no es lo que yo aspiro, pero ya por lo menos, ya sé, que quiero llegar, a puta areras, ¿verdad? y que tengo que, y que lo que tengo es esto, tengo una bicicleta, o tengo una motocicleta, o tengo un carro, perfecto, pero ahí, aunque de repente, oye, el resultado es, Dios mío, sí me falta, pero bueno, por lo menos, ya sé, que no sé, no estoy en la ignorancia, y lo otro que puedes hacer, es decir, ok, con esta bicicleta, te voy a apuntar, ¿cuál es la mejor estrategia, para lograrlo? Porque la solución, sí existe siempre, siempre existe un camino, totalmente, entonces, por eso, partimos, en este, digamos, en estos cuatro pilares, del liderazgo ecléctico, es que, partes, inicias, de ese inventario, lo bueno del libro, y te vas a dar cuenta, Jorge, que el libro, tiene, lo has comentado, cuatro pilares, lo interesante, es que, en cada pilar, Amancio, aporta una herramienta real, o sea, algo, que, un ejercicio, que hay que hacerlo, y yo, lo comento, y lo llevo a las ventas, pero como no me puedo quedar atrás, yo aporto, a ese pilar, otra herramienta, a lo cual, Amancio comenta, o sea, que al final, el lector, se va a llevar, dos herramientas, y quizás es agobiante, y tú vas a decir, yo no voy a utilizar todo esto, yo no voy a utilizar, yo no voy a utilizar, yo diría, toma una, y úsala bien, ¿o no? Eso, eso es un avance gigantesco, entonces, lo, porque claro, porque la gente, y es un poco también el estilo, mi estilo es, a mí me encanta, la lectura ligera, o sea, me encanta, por ejemplo, que estábamos hablando, el Norse Orwell, ok, pero es una lectura para uno descansar, bueno, ojo, y reflexionar muchísimo, de todo, de ese tipo de escritura, pero yo busco también, libros que me den, la herramienta, el cómo, ok, ok, Carlos, hablas de un inventario personal, ¿cómo lo hago? Entonces, hacemos un ejercicio, a más yo te lo da, yo te lo doy, ah, bueno, ahora que lo quieras hacer, o que te dé sentido, ya es otro cantar. Claro, pero tú entregas la herramienta, que eso es muy importante, porque yo estoy enseñándole a algunos coaches, o consultores también, a escribir su primer libro, y una de las cosas que siempre, sí, te los ayudo, es que sean capaces de hacer lo que, hiciste tú, que es entregar una herramienta, porque si no, mejor métete a Google, y lee la teoría, y en Google vas a encontrar, pedazos de lo que, de lo que enseña, pero, pero no la herramienta, porque uno cuando lee, libros de este tipo, como el tuyo, lo que uno quiere es progresar, no enterarte, porque, porque digamos, si yo tengo un problema, para, por ejemplo, para liderar a mi equipo, y soy un, no soy un buen líder, y leo tu libro, y no tiene herramientas, entonces ahora tengo dos problemas, no soy un buen líder, y ahora sé lo lejos que estoy, de ser un buen líder, pero, si, si, si tú me das las herramientas, entonces puedo comenzar a progresar, así que lo cuento realmente valioso. que incluso, si hay alguien, que lea el libro, que se da cuenta, que le faltan las herramientas, y que en el libro no consigue una, yo me siento servido, porque ya por lo menos, te llevé, de ese estado, de no sé, que no sé, a un estado desgraciado, ok, incómodo, que es, sé, que no sé, si logre eso, wow, entonces ya, tú dices, porque ya los como, lo vas a conseguir en Google, si no son los 12, que yo te dé en el libro, bueno ya está, pero por lo menos ya, generé esa incómodidad en ti, y empezarás a buscar, esa solución. Es un gran punto, lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, va a aumentar el nivel de conciencia, de la persona, a dónde puede progresar, así que ya eso sería, como tú dices, súper valioso. Bien, espero que este programa, te haya servido, que te haya parecido interesante, tenemos temas como, liderazgo y ventas, una aproximación, una visión, diferente a lo típico, a lo convencional, vimos el tema de ser un vendedor desafiante, cómo el modelo relacional es más sencillo, que el nuevo desafío que tienen encima, o frente, perdón, los ejecutivos de venta, cómo vendes te tú, etcétera, 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 y todo esto lo aprendimos con Carlos Rosales, que tuvo la gentileza, la amabilidad de darnos parte de su tiempo, y creo que nos compartió conocimiento, que por supuesto, podemos profundizar en su libro. Espero que te haya servido, que te haga pensar diferente, en cada uno de estos programas, voy a ir invitando gente interesante, para que de estas conversaciones, salgan ideas, así que, eso por ahora, pronto, nos vamos a ver en otro programa, y recuerda, que si quieres que te ayudemos, a que tu equipo de ventas, finalmente despegue, mándame un correo, a jorge.estrategiasdeventa.com, ok, jorge.estrategiasdeventa.com, y vamos a estar felices, de responder tus dudas, y eventualmente ayudarte, con tu equipo, para que finalmente despegue, eso es todo por ahora, te mando un abrazo, cuídate, nos vemos pronto, chao, chao. chao.